El Cajal Oro Adalit sonreía y pensaba Ayer la propaganda del oro artificial me ha costado 5.000 pesos Mañana me costará 10.000 No importa Mi plan vale 100.000 millones Y continuaba proveyendo de oro A su joven aliada Mientras crujían las finanzas del Cajal Un día Julius Ram llamó a su hija Y la habló mirándole de hito en hito He realizado La más grande invención de los últimos siglos Por allí he leído que todavía alguien sostiene en la prensa de Estados Unidos y de Europa Que todo es una colosal mistificación Periódicos del Cajal seguramente Repuso Berta tartamudeando Así lo creo yo también Pero te confieso A veces He tenido mis dudas Esta invención Ha hecho ganar centenares de millones A muchas personas Hay intereses formidables en juego Y hay de mi parte El mayor interés de mi vida En afirmar ante el mundo La pureza de mis procederes Claro, comprendo Tu nombre, tu fama Ese obrero que me trajiste ¿Es de entera confianza? Sí, papá Yo respondo de él ¿Dónde lo has conocido? Trabajaba en los talleres de un diario Y te confesaré Me ha festejado Ha querido ser mi novio Por mí sería capaz de todo sacrificio Dijo Berta Como quiera que sea Replicó Julius Ram Estoy dispuesto a hacer una nueva instalación En otro sitio Para verificar mis experimentos Bajo el control de los hombres de ciencia Que quieran vigilarlos Si harás bien con eso Respondió En ese laboratorio No entrará nadie más que yo Y tú Mi fidelísima colaboradora La joven sintió que sus mejillas ardían Y te confieso Berta Que si descubriera un engaño Pero ¿De dónde podría venir? Dijo ella Ese obrero entró Cuando ya habías realizado La primera transmutación Del cobre y del mercurio Sí, lo recuerdo Con todo hay veces que observo Demasiada rapidez En la maduración de los metales Contrastando con la espantosa Lentitud anterior Bueno, eso es porque El polvo de proyección Que ahora preparas Es mil veces más eficaz Que el que usabas antes Sí, es verdad Con todo prefiero La muerte a la deshonra Si yo descubriera un engaño Sería mi muerte En el bochorno Ram mismo bendeciría el engaño Que había logrado salvar Y hablar sin que el sabio Lo sorprendiera Juntaronse una tarde En una solitaria avenida No lejos de la costa Ella amaba a Mauricio Cohen Amor sin luz ni esperanza Que se consumiría Como una rica ofrenda Sobre el altar Si el Señor le concedía Dos cosas que le había pedido Que su padre Le perdonase el engaño Y que Mauricio Cohen Abandonara la sinagoga Y volviera al catolicismo Un día su padre Le habló otra vez De aquel obrero Tan inteligente Que ella había introducido En el laboratorio Ya nosotros No somos pobres Hemos hecho la fortuna De mucha gente Y yo podría ser El hombre más rico del mundo Si la riqueza me tentara Si él te quiere ¿Por qué no te casas con él? No, yo no me casaré nunca papá No quiero abandonarte ¿Y cuando ya no esté yo más? Bueno, habrán pasado muchos años Yo seré vieja entonces Y me retiraré a pagar una deuda Que habré contraído con el Señor ¿Pero qué le has pedido Para haberle ofrecido tanto? Preguntó Acariciándole y sonriéndole No, eso no te lo puedo decir Eso ocurrió El día en que ella se encontró Con Mauricio Cohen En la avenida Llegó antes de la hora Se sentó en un banco Sola Y a mil leguas del mundo Que ella había hecho Temblar en sus cimientos Había venido por calles Con jardines Paredes y balcones Aparecían cubiertos De enredaderas florecidas Bajo el dulce Aliento de las huertas Al penetrar en la arboleda Profunda y solitaria Con un pórtico al fondo Por donde se divisaba El horizonte del río Le pareció entrar En un palacio Que esperase al rey La música La verdadera música De su alma Estaba hecha Con los grandes silencios De los bosques Aquella avenida Umbrosa No conducía A ninguna parte Y a nadie atraía El suelo Conservaba el tapiz De las hojas Color tabaco Del otoño pasado La humedad Había bronceado Los troncos Algunas ramas Todavía desnudas Trémulas Bajo los tiernos brotes Permitían ver el cielo Chorros de luz Hendían el fresco Y traslúcido follaje Sembrando la tierra De discos de oro Impresionante silencio Se hacía más augusto Cuando sentíase un golpe En las ramas sonoras Alguna paloma Aturdida Algún pájaro Encandilado por el sol No soplaba Ni una hebra De viento Y las hojas nuevas Después del silencioso Trabajo del día Se adormecían En la paz Del atardecer Berta sintió Sus mejillas Mojadas de llanto Y tuvo vergüenza De su debilidad Y no miró Al que se sentó A su lado Él supo que lloraba Y le dijo con dulzura ¿Por qué Cuando estoy cerca De usted No encuentro Las palabras Que querría decirle? Si a mí me pasa Lo mismo Respondió ella He pensado Durante toda la noche Tantas cosas Y ahora No se me ocurre Nada ¿Por qué será que lo que es tan fácil Cuando lo pienso Lejos de usted Me resulta ahora Imposible Y absurdo Y hasta me avergüenza ¿Qué pasa? ¿Tiene vergüenza De confesar Que ya no me quiere? Al decirle esto Miró al obrero De su padre Que tenía la frente Ceñida Por los pensamientos Entonces no soy yo Es usted La que ha dejado De quererme Ella prosiguió Imperturbable Con una dulce tristeza En la voz En el gesto En la mirada Pero una voluntad Fría y filosa Como un hacha En aquella preciosa Carta que una vez Me escribió Y ¿Por qué vacila? Diga Y que me sé de memoria Exclamó ella Sollozando casi En aquella carta Había estas líneas Tantas cosas Nos separan Una sin remedio La religión Yo no soy un hombre De su religión Ni de su raza Y no podría cambiar Y usted tampoco Es verdad Exclamó él Con el seño fruncido Sí Y cuando deje De ser verdad Habrá algo Que nos separará Con la misma fuerza No comprendo Cómo puede Dejar de ser verdad Si usted Un día No Mejor no Hoy no voy a hablar De esto No podemos hablar De amor Respondió Mauricio Porque usted No me cree No podemos hablar De religión Porque es Lo que más nos separa ¿De qué vamos A hablar entonces? Hábleme de eso Que le preocupa Y le ciña En la frente Con una cinta negra Ah, negocios ¿Le preocupan Los negocios A usted? El hombre Más rico del mundo Que en sólo Seis meses Ha concentrado En sus manos La mayor parte De la fortuna De sus enemigos Él la miró Sorprendido ¿Que le interesa Conocer mis negocios? Sí Porque si tiene Preocupaciones Tal vez Tal vez yo Pueda aliviarlo ¿No lo he hecho Ya más de una vez? Mire A usted Le debo Toda esa grandeza Que acaba De describir Y bien Claro Todo eso Me preocupa Temo haber cometido Un error Inmenso Tengo miedo Especialmente De haber embarcado A los Mejervir En el mayor fracaso De los siglos ¿Pero por qué teme? Según usted Me ha dicho Su casa Ha comprado A precio irrisorio Más de 500 toneladas De oro Ya se ha propalado Que no existe El oro artificial Va a comenzar Pues La valorización Del que usted Posee Y llegará a ser La mayor fortuna Concentrada En una sola mano ¿Qué es lo que Tanto le inquieta? Bueno Me inquieta El secreto De Adalid ¿Qué tiene un secreto Don Fernando? Indudablemente ¿No se le ha ocurrido Sospechar de él? ¿Por qué él No ha hecho Lo mismo que yo? ¿Por qué no Aprovechó la baraja Para llenar Sus cajas De este oro Que ahora está A punto de subir? No lo sé Respondió Berta Llanamente Usted me confió Aquel primer secreto Es raro Que no tenga el segundo Berta Explíqueme ¿Por qué Adalid No ha comprado Oro Y no oculta Que ha engañado Al mundo? Mauricio apretó La mano de la joven Y la miró fijamente La tarde Había ido cayendo Y los ojos de Berta Si él no ha comprado Es porque prevé Que el oro Quizás no suba Nunca más Berta Después de un rato De reflexivo silencio Contestó Con dulce Y melancólica sonrisa Veo que ya no es La religión La sola cosa Que nos separa También los negocios De mi pobre cabeza Que ahora apenas comprende Mauricio quedó En silencio Y preocupado Pronto será de noche Pronto será de noche Clamó ella Bruscamente Levantándose Mejor Me voy Él pareció Volver de regiones Lejanas Perdóneme Es que estoy Fatigado Y triste Si Lo veo Y no me quejo Adiós Mauricio No me gusta Esa palabra Berta Parece una despedida Eterna Dígame otra Ella echó a andar Sin responder Por la desierta Avenida Hacia el oeste Bueno al menos Permítame que la acompañe No 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 Por favor Quédese donde está Mire Todavía hay luz Exclamaba ella Mostrando las banderas Del crepúsculo Atadas En la copa De un árbol En lo alto De una torre O en el reflejo De una ventana Y repitió La palabra Que él No quería oír Adiós Mauricio No necesitaba Ni su compañía Porque la seguían Sus visiones Ni otra luz Que la que él mismo Había encendido En su alma Un gran amor Es un resplandor Interno Que trasciende Y aclara La noche exterior Y transfigura Todo Y vive de sí mismo Y lo da todo Y cuando es el caso De no esperar nada No cambiaría Su pobreza Fuente de tristeza Generosa Por el trono De un rey Se alejó Sin volver la cabeza Mordiéndose los labios Y con los ojos Llenos de lágrima Ella y su padre Habían vuelto Al caserón Del parque Lesama Encontró a su padre Contemplando su atanor Roto a martillazos Sobre una mesa El martillo Instrumento De la destrucción Estaba allí Apretando unos papeles Julius Ram Sonrió amargamente A su hija Te he estado esperando Toda la tarde Te estuvimos esperando El señor Adalid Y yo Hace 15 minutos Que se ha ido Pero ¿Quién ha hecho esto? Yo Siéntate por favor ¿Estás cansada? ¿Qué pasa papá? ¿Estás enfermo? ¿Has roto el atanor? Tranquilízate Estoy sana Y he vuelto a mi juicio ¿Estás cansada hija? Siéntate Y lee Eso que acabo de escribir Y que aparecerá mañana En todos los diarios del mundo Con mano temblorosa Levantó Berta el martillo Recogió los papeles Y empezó a leer para sí Léelo en voz alta En el nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo En quien creo Y a quien tomo por testigo De que digo verdad Confieso la superchería De que he hecho víctima Al mundo Porque yo mismo He sido la primera víctima Mantengo mi fe En la unidad esencial De la materia Y mi esperanza De que algún día Los sabios dispondrán En los laboratorios De fuerzas capaces De producir La transmutación De un cuerpo De un cuerpo en otro Pero declaro ser falso El que yo haya logrado Transmutar El plomo O el cobre O ningún otro metal En oro He engañado al mundo Que tenía En la honradez De mi palabra Porque me han engañado A mí Personas En cuya palabra Yo tenía fe Corazones que me amaban Y a los que yo amaba Y amo Tiernamente Merta se detuvo Tenía los ojos Nublados de llanto Y la voz Se rompía en sollozos Papá Yo fui esa persona Perdóname Sigue leyendo Pobre muchacha Respondió el sabio Enjugándose una lágrima Que aparecía Al borde De sus áridos ojos La joven Leyó la minuciosa Descripción De los trabajos De desintegración Calcinación Depuración Y sublemación De la materia En términos De alquimista Pero la redacción Hermética Concluía Como empezó Con una palabra Clara y valiente Otros químicos Que vendrán Después de mí Y aprovecharán Mis trabajos Hallarán El polvo De proyección Que yo no he logrado Y madurarán El plomo Y el cobre Y el oro Que fabriquen No será un engaño Como el mío Mi nombre Caerá en el oprobio De los sabios Pero no me avergüenza Haber sido La primera víctima De esta gigantesca Mistificación Gracias a mí Se han roto Los anillos Del cajal Que venían Volviendo al mundo Cristiano Como una serpiente Desde hacía Treinta siglos Y gracias a mí Los hombres Que olvidaron A Dios Por adorar Al becerro De oro Se arrepentirán De sus prevaricaciones En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Cuando Berta Dejó de leer Miró a su padre Y lanzó Un grito Papá ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? La potente Cabeza del sabio Tenía como una aureola Tal era el resplandor De aquellos ojos Que en ese instante Empezaron la contemplación De la pura esencia De las cosas Y del rostro De Dios Y aquella luz Sobrenatural No duró Más que un segundo Los ojos Se apagaron Para siempre Y la amada cabeza Se inclinó Sobre el pecho De su hija De su hija De su hija De su hija Cuando el oro empezó a caer, valía en Londres 142 chelines la onza Troy. Eso equivalía en Buenos Aires a 4 pesos 30 centavos el gramo. Meses después, ese mismo oro ya no se cotizaba en onzas, sino en libras o kilos, y su precio había descendido a la centésima parte. Solamente la industria lo utilizaba, pero había perdido el vasto dominio de las artes decorativas, pues su color charro, que un bronce inferior imita perfectamente, chocaba al gusto moderno que prefiere el noble y fugaz relámpago del acero o el blando fulgor de la plata. Por caro y no por bello, se lo buscaba antes para adorno, y desde que se abarató, perdió la utilidad decorativa que otros metales conservaron. Así transcurrieron varios meses, hasta la mañana en que un diario de la City publicó un telegrama de Buenos Aires donde se insistía en un rumor que había circulado antes. Adalid confesaba que no existía el oro artificial. La noticia fue acogida con recelo, pero hubo quien la creyó. Podía ser maniobra de los maduradores de plomo, como llamaban a los alquimistas, pero también podía ser verdad. Ese día se sintió un leve estremecimiento en la cotización del oro, como si el ídolo no estuviese muerto, sino dormido. La banca israelita, nunca resignada a su trágica derrota, acosó a telegramas a sus representantes de Buenos Aires, reclamando informaciones precisas. Aquel que supiera la exacta verdad una hora antes que sus rivales, ganaría mil veces más que Rothschild cuando explotó la victoria inglesa en Waterloo por haber sabido la noticia antes que nadie. Al día siguiente, el precio del oro, de 22 chelines por libra, saltó a 40. Un día confuso para la bolsa. ¿Quién podría pronosticar las espantosas complicaciones que ocurrirían si el vengativo y despótico oro reconquistaba su imperio? Y como la afición da las apuestas, creciendo el vicio nacional inglés, Dios les conserve el candor, en media semana se cruzaron apuestas por más millones de libras que las que se consumieron en balas durante la Segunda Guerra Mundial. Unos apostaban a que el oro volvería a ser el ídolo del mundo, otros a que las noticias eran una nueva maniobra y que el oro estaba muerto para siempre. Cabía también una tercera posición, combinación de ambas. Las noticias eran fieles, pero el oro nunca recobraría su valor. Pero a nadie se le ocurrió ni en Londres, ni en Nueva York, ni en Ámsterdam, ni tampoco en Tokio. Solamente en Buenos Aires hubo quien apostó en secreto contra Marta Blumen y fue a Dalí. La muchacha había ido a interrogarlo por cuenta de Cohen, que estaba intranquilo, y él se limitó a responderle, si el oro vuelve a valer la mitad que antes, te regalaré un clip de brillantes para tu blusa escocesa. Pero si no vuelve, tú me darás una rosa de los jardines de Tamar. ¿Y por qué de los jardines de Tamar? Marta, porque no hay rosas como las de ella en Buenos Aires. Pero yo no conozco a Tamar. Bueno, para entonces deberás conocerla. Marta llevó a Cohen la respuesta de a Dalí. Si pierdo la apuesta, ¿me presentarás a tu hermana para que me des sus rosas? Te presentaré a mi hermana, pero a Dalí no te ganará. Hoy en Londres el oro subió a 100 chelines por libra. Esa noche murió Julius Ram, y al día siguiente todos los diarios del mundo publicaron su manifiesto que causó más emoción que la noticia de una guerra mundial. A las 8 de la mañana sonó el teléfono de Marta Blumen. Ella esperaba aquel llamado. A estas horas, tú no habrás leído los diarios. Es cierto, ¿qué hay de nuevo? Una noticia triste y otra alegre. Bueno, dame primero la alegre. Julius Ram ha publicado un manifiesto declarando que no existe el oro artificial. Lo engañaron, y él a su vez engañó al mundo. ¿No dice quién lo engañó? No, felizmente. Bueno, esto va a hacer subir el oro. Sí, claro, hasta las nubes. Y yo ganaré el clip. Bueno, esa es la noticia alegre. Y la triste... La triste es que Julius Ram ha muerto. Durante un rato ni una palabra pronunciaron, condolidos los dos, de aquella muerte súbita que denunciaba la tragedia de aquel pobre corazón de sabio incapaz de sobrevivir a la deshonra. ¿Piensas en ella, Mauricio? Sí. Ella ahora queda sola y queda en la mayor aflicción. ¿Hace mucho que no la ves? No, la vi ayer. ¿Estaba triste? Sí. Muy triste. Hasta creo que lloraba. ¿Qué pasaba? ¿Presentía la muerte de su padre? Puede ser. Tú sabes que el corazón tiene, a veces, estas estupendas adivinaciones. Sí, el corazón de las mujeres. Pero el de los hombres, no. ¿A que tú no adivinas lo que yo voy a hacer en este día? Claro que lo adivino. Bailar, beber, pasear. Acordarte de mí, que en medio de tanto oro estoy mortalmente triste. Sí, me acordaré de ti, pero no pasearé, ni beberé, ni bailaré. Iré a confesarme. ¿Tú, judía? Yo nunca he sido judía. Yo te amaba y te seguí, eso es todo. Después te contaré la historia de la paloma que volvió al arca. Fernando Adalid es el más extraordinario misionero que yo conozca. Cohen respondió lentamente. ¿Sabes que eso te aleja de mí? Sí, lo sé. Pero de todas maneras, tú no me quieres. Te pierdo a ti, pero gano la paz. Qué misterioso el mundo de las almas, exclamó él de repente. Me cuentas algo que te aleja de mí irremediablemente y sin embargo te siento más cerca que nunca. Hasta me parece poder escuchar los latidos de tu corazón. Y así es. He colocado el auricular sobre mi pecho. Hoy pensaré mucho en ti, que estás triste y también rezaré por ti. Mauricio Cohen sonrió calladamente. Hubiera podido contestar que otra persona rezaba también por él y ante el mismo Dios, pero no hablaron más. Extraño desaliento el suyo. No acertaba a explicárselo. Era un hombre de negocios. Tenía el pensamiento y el corazón en ellos. Las noticias de ese día le daban lugar a considerarse el ser más afortunado del mundo. No tardaría en admirarse su genial estrategia que entregaba a la casa Mejervir el cetro arrebatado a los Rheingold. Era el negocio más grande y audaz realizado desde que los hombres compran y venden. Su propia fortuna personal llegaba de un golpe a cifras extravagantes. Ahora sí, aplastaría a los adversarios, vengaría a las afrentas, volvería a la sinagoga, sería de nuevo Roche, y proseguiría como Saulo, pero con métodos modernos, su persecución a los cristianos. Esa mañana, pues, entonces debía sentirse triunfante y feliz. Sin embargo, estaba triste y desalentado. Advertía la vaciedad del corazón y el desconcierto de la voluntad. Muy otros los sentimientos de Elías Silverstein, Roche del gran cajal de Nueva York. Sabía ya que los Blumen, los Gutgol, los Haleví, habían traspasado su oro a los Rheingold, representados por el propio Blumen, como quien pasa una castaña ardiendo. Ahora, después del manifiesto de Ram y de su muerte, Rheingold debía felicitarse de haber tenido un representante desleal. Ignoraba el Roche, que también Rheingold había desobedecido las órdenes del gran cajal, y había vendido secretamente enormes cantidades de oro en todos los países a compradores desconocidos que estaban actuando por cuenta de los Meyerbeer. De haberlo sabido, su estado de espíritu no habría sido menos jubiloso y triunfante, porque en definitiva el oro siempre quedaba en manos judías. Su misión en Buenos Aires había terminado. Tomó pasajes en el avión que va a Nueva York, pero antes de partir, reunió a los seis magnates en el Banco Blumen para transmitirles sus postreras instrucciones. ¡Qué mal rato estaban pasando los pobrecitos! Después del manifiesto de Julius Ram, a cada brinco de las cotizaciones del oro sacaban el lápiz e iban computando sus pérdidas. Elías Silverstein no dejó de advertir el desaliento de sus seis personajes, pero como debía seguir simulando que ignoraba ciertas cosas, los felicitó por el gran negocio que hacían a causa de haberle obedecido. Los seis graciosamente se inclinaron, se encasquetaron los sombreros y se sentaron alrededor de la mesa, a ver qué necedades les iba a hacer escuchar. Malditas las ganas que tenían de engullir versículos de los profetas y lecciones del Talmud y anuncios del Mesías, el que menos ya llevaba perdidos diez millones. La muerte de Julius Ram es, hermanos míos, el suceso más feliz que se haya producido en los últimos veinte años. Ese hombre nos ha hecho perder lo que habíamos ganado con la guerra. Todos los gobiernos eran nuestros deudores con sumas colosales y la baja del oro los ha librado. Actualmente ningún estado debe un centavo a Israel. El Roche se levantó y los seis magnates lo imitaron. Alzando la mano derecha exclamó, Maldita sea el alma del embaucador que blafemó del oro, asegurando ser capaz de producirlo. Maldita sea, respondieron los seis con el mismo gesto. Maldita sea su alma en el tiempo y fuera del tiempo. Malditos sean sus huesos en el sepulcro y fuera del sepulcro. Y su carne, y la carne de su carne. Y maldita su descendencia entre los vivos y entre los muertos, en el campo y en la ciudad. Maldito el pan de su panera, y el vino de su cuba, y el aceite de su lámpara. Maldito el fruto de su vientre, y sus bueyes y sus ovejas. Y Dios quebrante a su hija, y la haga estéril, y la pulverice y la destruya, por la pérfida invención que tramó contra Israel. Maldita sea, gruñeron los seis. Maldito sea el que explotó la invención y está vivo. Y maldito sea mil veces después de muerto. El cielo sea vano y la tierra desierta. Y en vez de lluvia caiga ceniza sobre sus campos. Y érale Dios de necedad y de ceguera, de picazón y de sarna, de modo que no haya cura. Y érale Dios de sarna, repitieron los seis, Rebuyéndose dentro de las ropas, como si les estuviese picando a ellos. Que tenga mujer, y su mujer se vaya con otro. Que tenga hijos y sus hijas, y las hijas de sus hermanos, Entren por un camino, y huyan por doce a pueblos extraños. Blumen pensó que ahí la maldición caía sobre Marta. Pero no tenía mayor confianza en las palabras de los Roshim, Desde que él mismo era Rosh, y repitió con los otros, Y érale Dios en las rodillas y en los pies, Y entren ladrones en su casa y tenga que huir, Y adore dioses ajenos, de metal y de madera. Y soldados invadan la ciudad en que vive, Arrebaten los hijos de sus hijos que estén en la cuna, Y estrellen sus cabezas contra las piedras de sus calles, Y muera aullando de dolor, y los perros laman su sangre, Y su trigo, y su vino, y su aceite, y sus bueyes, Se llenen de langostas, y de ranas, y de gusanos, Que hayan comido su propia carne. Y su nombre se escriba en el libro de la perdición, De las doce tribus de Israel. Amén, dijeron los seis. Y se sentaron. Y el Rosh, desfogado, prosiguió. Sin la fuerza del oro del cajal, Es más débil que Sansón, Afrentado por las tijeras de Dalila. Pero los cabellos de Sansón están renaciendo. El oro vuelve a valer, Y hoy, más que nunca, Está en manos judías. Blumen, Haleví, Wolko, Migdal, y Sitynsky, Suspiraron melancónicamente. Goodgall extrajo del bolsillo su papa marchita, Y se puso a acariciarla, Porque sentía algunas puntaditas en el hígado. El Rosh prosiguió. Novecientos años antes de Cristo, Comenzó la conquista de la tierra, Por los hombres de nuestra raza. La serpiente simbólica, el cajal, Partió de Jerusalén, Bajo el reinado de Salomón. Cinco siglos tardó en llegar a Grecia, En los tiempos de Pericles. Pero cien años antes de Cristo, Ya no había, según el geógrafo Estrabón, Un lugar sobre la tierra, Que no tuviese israelitas. La segunda etapa fue Roma, En los tiempos de Augusto. La tercera etapa fue Madrid, En los de Carlos V. La cuarta, París, Bajo Luis XIV. La quinta, Londres, Con los Rothschild, A la caída de Napoleón. La sexta, Berlín, Con el Imperio Alemán. Siempre hemos aparecido después de una guerra, En las naciones poderosas. El año 1880 dominamos San Petersburgo, Y en 1920 dominamos Nueva York, En 1940 dominaremos Tokio, En 1950 dominaremos Buenos Aires, Y dieciséis años más tarde, La serpiente habrá juntado la cabeza con la cola, En las praderas de Moab, Junto al Jordán de Jericó. Los siete se levantaron, Y volviéndose hacia el occidente, Rumbo de Jerusalén, Dijeron en coro, Alaka le Moshe mi Sinaí. Que en hebreo significa, Esta explicación, Fue dada a Moisés en el Sinaí. Y el Rothsch prosiguió, El oro subirá vertiginosamente, Alegrémonos, Alegrémonos, Repitieron los magnates, Pero con voz fúnebre. Y añadió Eliva Silverstein, Con la fruición de un matarife, Que revuelve el puñal en el gaznate del pobre buey, En el nombre del gran Cajal, Y del Eterno, Bendito sea él, Os conjuro a que sigáis fieles al oro, Y el que no tenga oro, Que venda sus propiedades, Y compre oro. Esa es nuestra primera herramienta, Pero ahora que los gobiernos no tienen deudas, Debemos manejar la segunda herramienta judía, El sufragio universal, El voto para todos, Facilitándolo especialmente a los extranjeros que vienen por negocios, Y que odian secretamente al país que devoran. ¿Por qué el sufragio universal? Preguntó Blumen. Porque este es el camino más corto para desorganizar una nación, Basta dar a la multitud, El supuesto derecho de gobernarse, Para que se transforme en un tropel desorganizado. Así es, murmuró Sitynsky, Pensando que Rusia, Era más fuerte desde que el soviet, No dejaba votar sino a sus parciales. El Cajal posee una tercera arma todavía, La propaganda. Nuestros son la mayor parte de los diarios, Y casi todas las agencias de publicidad, Casi todos los teatros y cinematógrafos son nuestros, Los autores y sabios, Están obligados a consultar nuestras conveniencias, Si quieren tener éxito. En los últimos años, Los autores en boga, Han sido invariablemente judíos, O judaizantes. Nosotros lanzamos las modas que corrompen a las mujeres goyim, Y hacemos la opinión pública, Y desacreditamos el clero papista, Nuestro gran enemigo, Y ganamos elecciones, Y llevamos hombres nuestros a los parlamentos, Para que dicten las leyes que nos convienen, Y ahoguen las investigaciones que puedan comprometernos. Hizo un largo silencio. Y terminó con esta perorata. El oro que había muerto ha resucitado. El oro inmortal divinidad de los tiempos modernos, Más que de los antiguos, Adoradores del bronce y del hierro. El oro, Instrumento de todos los goces, Premio de todos los afanes, Precio de todas las traiciones, Fuerza de todos los ejércitos, Nervio de las guerras, Y supremo argumento de la paz. El oro, Matriz de donde reventará la guerra, Que arrasará al mundo cristiano, Y levantará el trono de David, Para que surja el rey de su sangre, El anticristo, Que formará un gran ejército rojo, Suprimirá los gobiernos, Destruirá los estados, Sofocará la anarquía, Y los pueblos serán marcados en la frente, Y en el brazo con su cifra, Tal como anuncian los libros de los Goyín. Los siete se levantaron, Y exclamaron en coro, Amén. Y el Roche, Se despidió hasta Nueva York, Besándolos en la boca, Y murmurándoles al oído, El saludo ritual, El año próximo, En Jerusalén. La muerte de Julius Ramm, En el momento en que se divulgaba, La colosal mistificación, De que había sido objeto, No produjo sino, Un sentimiento de admiración, Y de lástima. El público sentía, Que aquel engaño, Había salvado al mundo, De una catástrofe apocalíptica, Y no podía sino agradecer, La ingenuidad del sabio. Ese mismo día, Apareció un manifiesto de Adalid, Explicando los hechos, Y poniendo sus libros, Y los del Banco de Sudamérica, A disposición de quienes quisieran examinarlos, Para que se comprobara, Que no había comprado, Ni un solo gramo de oro, Desde que empezó la baja. Con ello cortó de raíz, Las murmuraciones de los perjudicados, Casi todos, Hijos del Talmud. Los beneficiados en cambio, Eran millones, Habitantes de las ciudades, Labradores de los campos, Gentes de toda clase y fortuna, Que bendecían la audacia, Del viejo banquero argentino, Y creían en su honradez. Música, ¡Suscríbete al canal!